Miren voy a compartir con ustedes desde la propia página de México Código Rojo una nota que me pasaron el día de ayer y me pidieron que les ayudara a difundir me la paso por ahí un compa que ayudara con esta difusión yo lo que les puedo decir es que estos compas de México Código Rojo tienen fuentes cercanas no solamente dentro de la CEMAR también de la Sedena y de pues algunas fuerzas de seguridad y lo que tratan en esta en esta publicación que está ahí por la redacción el staff está publicada por el staff firmada por el staff es verdaderamente delicado resulta que según lo que ellos publican dentro de la marina en este momento están tratando de tumbar al secretario de marina que por cierto está enfermo de covid por segunda vez y ese sería el pretexto hagan de cuenta que lo utilizan en este momento que no está disponible para empezar a hacerle campaña incluso dentro del propio gobierno para ver si lo pueden tumbar es algo delicado contra inteligencia en la CEMAR guerra sucia para relevar al secretario Ojeda Eduardo Redondo Arámburo es el artífice de una guerra interna junto a otros almirantes contra el actual secretario de marina convalesciente por covid 19 por segunda ocasión para lograr posicionar amistades y el poder y así alcanzar sus aspiraciones personales ciudad de méxico 9 de abril 2021 en las últimas semanas dentro de los corredores de la secretaría de marina se han llevado estrategias cuyo fin es hacer creer que el actual secretario de marina jose rafael ojeda durán quien resultó positivo a covid por segunda ocasión no está preparado para llevar dicha responsabilidad por su situación de salud dentro de las reuniones sostenidas con personalidades y almirantes se destaca su grupo operativo donde se encuentran los almirantes jose luis vergara y barra y marco antonio ortega marco antonio ortega siu personas de confianza ojo con esto allegadas al ex secretario vidal francisco soberón sanz de los cuales existen gráficas de reuniones con otros mandos en santa fe ciudad de méxico fuentes de presidencia de la república señalan que eduardo redondo arámburo ha armado diferentes críticas en palacio nacional y entre varios almirantes por el descuido del secretario a quien culpan de que no existan medidas ni contención para los marinos que han resultado contagiados por covid 19 sin ser su responsabilidad además de hacer comentarios de supuestos beneficios desde la visita de lópez en la ceremonia de inauguración de las instalaciones de la policía de la guardia nacional en el municipio de las choapas se embelesó el almirante redondo arámburo porque el presidente lo destacó en su discurso lo que le dio pie para iniciar una sórdida carrera en donde trata de tener un posicionamiento y cercanía con personal cercano a lópez obrador para relevar a su superior el secretario ojeda durán fuentes señalan la operatividad tras bambalinas del amigo cercano de redondo arámburo el almirante jose luis vergara y barra quien fue considerado para ser secretario de marina por su cercanía con el almirante soberan sanz y hoy comandante de la quinta región naval en quintana roo quien se encuentra relacionado en cinco carpetas de investigación por ser señalado por colectivos de búsqueda en la península de estar vinculado a desapariciones y torturas de buscadores y defensores de derechos humanos en conjunto con el cártel de los rojos además de demostrar nula efectividad al no poder asegurar la tranquilidad de los ciudadanos que se encuentran en su jurisdicción aún cuando la policía de cancún e isla mujeres dependen de la semar por otra parte eduardo redondo arámburo originario de escuinapa sinaloa anterior jefe de la unidad de inteligencia naval y desde donde se operaba toda la inteligencia ha encontrado su momento para salir a reflectores al hacer uso de sus conocimientos para tratar de hacer ver al almirante ojeda durán que el almirante ojeda durán se encuentra afectado severamente de salud por el covid no y que sería necesario su relevo en fechas posteriores o su continuidad en la posición que mantiene para cubrir las ausencias del secretario de marina aún cuando su fecha de retiro se encuentra próxima hoy desde las sombras la secretaría de marina tiene a un subsecretario que opera la contrainteligencia a la perfección y quien no le tiene lealtad a su superior inmediato al operar tanto fuera como dentro de la institución de forma directa con altos funcionarios del gobierno de lópez para no salir de su posición de subsecretario y seguir operando en contra del secretario rafael ojeda durán quien se encuentra con valesiente esto es muy fuerte esto es muy delicado porque estamos hablando de una de las fuerzas armadas del país no es poca cosa que este individuo si está planeando esto obvio ya vieron quien está detrás de él no vidal francisco soberón el que fue el secretario de marina durante el sexenio del delincuente peña nieto y sobre quien pesan un montón de acusaciones de delitos gravísimos durante este periodo que cometieron sus muchachitos en las calles obvio impune porque ya ven que a todos ellos se les otorgó pues no sé el perdón indulgencias y pues no se les toca pero es delicado que se hable de un asunto así porque si de por sí las cosas están graves ahora imagínense ustedes un pleito dentro de la marina pues las cosas se ponen peor y todo es por poder todo es por poder todo es con la intención de tener más y más y más dentro de las fuerzas de seguridad del país ahí se los dejo compas a ver qué opinan saludos y 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